No me digas. ¿Y por qué me dices eso? ¿En serio? ¿Por qué me dices eso? ¡Órale! Lo tomas súper en serio ¿Y qué opinas? ¿Tú crees que ya es hora de que se haga de día? Yo también creo que ya es hora de que se haga de día A ver, vamos a abrir las cortinas Las persianas ¡Ay, te pegué! ¡Ay, qué feo día! ¡Ay, qué feo día! Vamos a enseñar Rácatelas, ahí está la playa y no se ve nada Se ve pura neblina ¿Qué opinas de eso? ¿De todos modos nos vamos a patinar a la playa? Vamos a patinar ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, qué emoción! ¿Y qué más? ¡Órale! ¿Y por qué lo dices?